¿Qué es la muerte de la muerte de la muerte de Dios? ¿Qué es la muerte de 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 la Mi alma alaba a Dios. Dios es poderoso. Mira, ahorita ya. Ya la otra semana, en la semana prostituta. Juan, los asesinatos. Bogados. En el mar, en los ríos, en las quebradas. Madres sin vergüenza. Que se van a descuidar de la guirra y del guirro. Por estar en la enfermedad de estas perras. Por estar haciendo el pecado a esta basura. Se van a descuidar del guirro y de la guirra. Y ya. Después. Los comentarios que. Se ahogó el niño de Julana. Se ahogó la niña de Julana. Ah. Ahora, ¿por qué se ahogaría? Ah. Por las invergüenzadas. De esa careperra. Por las invergüenzadas. De ese careperro. Ah. Se da cuenta. El hombre sin Cristo. ¿Va? ¿Cómo? ¿Cómo? Aman las invergüenzadas. Estos perros. Ah. Ya la. Esta semana que viene. Es la semana prostituta. Ellos le llaman semana santa. Así te tiene su tata el diablo. Llamándole santa a esa puercada de semana. Así te tiene su tata el diablo. Perro. Perra. Llamándole santa a ese espircolero. Los hombres de Dios no le llamamos. Santa. A un basural. Olvidaste. Mi alma alaba yo. ¿Cuánta gente? Volcada. Ah. En las carreteras. Ah. Unos. Otros heridos. Otros todos pelados. Porque eso es lo que hace la iglesia católica. Eso es lo que hace este atajo de perro. Ah. Llevar las almas al infierno. Es que atajo es cura. Cara de caballo. Monja. Cara de yegua. Todo el basural de la iglesia católica. Pero lo que hace. Aquí está esta palabra. Que te dice. En el libro de Ezequiel 18.32. Que no quiere la muerte de tu madre. Ni la muerte tuya basura. Ahí está esa palabra. La paz del señor adelante. Dios es bueno y poderoso. Mira. La gente anda en birrinchinada. Comprando trajes de baño. Es uno de ellos. Se usa en oración. Comprando viagra para encaramarse en esa yegua. Los caballos andan comprando viagra. Condones. Y la yegua se inyecta. Para que no las va a que preñar de ese garañón. Es una prostitución. Lo que se está viviendo en los últimos tiempos. Una prostitución del diablo. Pero ya viene Cristo perros. Ya viene Cristo chucha. Vienen la medida. Llénenla. No se tarda el castigo. Como dice Isaías capítulo 12. Verso 9. Dice que va a castigar el mundo. Por su maldad. Y a los impíos. Por su iniquidad. Así lo dice Isaías. Capítulo 12. Verso 9. Y voy a castigar al mundo. Dice. Por la maldad. Que ustedes que se desorden. Que tienen desde ya. En esas playas. Ustedes piensan que a Dios le agrada. Basura. Piensan ustedes que a Dios le agrada. A tanta nalga pelada. A tanta prostituta pelada. Tanto perro pelado. En las playas. Ustedes que Dios te alegre. Con las invergüenzadas de ustedes. Perros. No Dios esté enojado. Dios esté enojado. Y por eso lo va a castigar. Como dice Isaías 12. 9. Y castigaré al mundo. Por su pecado. Y a los impíos. Por su iniquidad. Que palabra es la verdad. A que esté este evangelio. De 3 a 4 de la tarde. Es donde más prostitución se mira. Esta semana prostituta. Ah. Claro. Y lo que están ahí. En las leyes. Abogados. Abogadas. A policías. A gobiernos. Diputados. A alcaldes. Les encanta estos perros. Ah. Esta sodoma. Es la que el gusto es tu chucho. Porque. Les saben que esta semana. Es para ellos. Santa. Las desgracias. Otros. Unos van a acudir a los abogados. Otros a la. A la policía. Otros a los jueces. Otros a los alcaldes. Otros a gobierno. A diputados. De que parece. Es esta fiesta. Que el diablo. Les. Les ha hecho. Juntos y chuchas. Para llevárselos al invierno. Hombre. Miren cuánta gente desgraciada. Ya. De esta semana. Que viene a la otra. Cuánta gente desgraciada. En los hospitales. En las clínicas. Por no obedecer. A los mandatos de Dios. Estos perros. Por eso están. Cada día. Ah. Desgraciados. Y desgraciadas. La gente lo que hace. Comprar. Cuaro. Las leyes corruptas. De esta tierra. Lo que hacen. Poner un rótulo. Esta semana. No se vende licores. Cuando más se vende. Ah. Señores. Estamos en un país corrupto. En un país. Ah. Y acá juez perro. Y acá juez perra. País. Perro corrupto. Como es Honduras. Debo ver en esa cosa. En esa gasolinera. Prohibido. Dice. Vender bebidas alcohólicas. Ya la gente. Ya las tiene en las casas. Ah. Otros van a comprar. Y le dicen. El que administra el negocio ahí. Es prohibido. Pero por ser a usted. Le voy a vender. Pero no se lo vaya a vender aquí. Lléveselo. Lléveselo para su casa. Ah. Dice. Es prohibido vender bebidas alcohólicas. Alcohólicas. Vayan a engañar a la madre que los parió. Acajo el perro. Acajo de sinvergüenza. Vayan a engañar. A la madre que los parió el perro. Milagro por Cristo mi Señor. Pero aquí está esta palabra. Que de esta palabra. Si no la obedeces. No. No te escaparás de ella. Ah. La policía. A no se madrugan ellos. A los retenes. A poner en medio de la carretera conos. Y hacen las pataratas que están poniendo el orden. Cuando en la pata de ellos. Cuando en la pata de ellos mismos. Allí va la araña. Allí llevan la araña estos chanchos. En la pata. Ahí van las sinvergüenzadas de estos chanchos hombres. Ah. Es donde más aprovecha la policía. A robarle el dinero a la gente. Es donde más aprovechan. En esta semana. De sustitución. Desgraciados. Pero ya el castigo no se tarda. Para toda la policía. Del mundo entero. Comenzando por esta nación corrupta de Honduras. Ya no se tarda el castigo para ustedes. Bendito es Dios. Mi alma alaba Jehová. Vamos a adentrar. A la oración. Si hay hombres de Dios. Consagrados. Mujeres de Dios consagradas. Ah. Puedes orar juntamente con mi perdón. Pero si tú eres una pagana idólatra mundana. Carechucha. Si eres un pagano mundano idólatra careperro. Mejor. 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 Gracias por ver el video.